Los pobladores de los anexos ubicados en los alrededores del volcán Uvinas son los más afectados por la caída de cenizas del macizo. Esta humilde anciana llora su desgracia. Algunos de sus animales ya se han muerto asfixiados por el pasto con cenizas. Ella vive sola por estos parajes y fue atrapada por una tormenta de cenizas que cubrió como un manto negro el cielo y luego cayó sobre su casa y hasta sus víveres. Al pie de Uvinas, donde se inicia el gran cañón, encontramos a Pedro Valdés. Sus andenes son los más cercanos al volcán al que no le teme. Sin embargo, sufre los estragos de la abundante ceniza que cae en sus embríos. La rafa está totalmente marchitado. Un poco difícil va a ser para que nuevamente crezca. Eso es lo que nos preocupa por nuestros ganados. Al igual que en el año 2006 no está dispuesto a dejar sus tierras, solo debe sacudir sus plantas para quitar la ceniza y puedan comer sus animales. ¿Qué hacemos nosotros cuando es el alfa formación a una altura más o menos de 30 o 20 centímetros? Agarramos un monte y lo sacudimos. Y le damos de comer a nuestras vacas y también darle agua constantemente. Estas comunidades perdieron sus embríos con la helada y ahora afrontan los estragos de las explosiones del volcán Uvinas, que también provoca afecciones a los ojos y dolor de estómago por los fuertes olores a sufre.